hola chicos y chicas de tu acuario marino bueno vamos a ir adelantando un poquito el ciclado del acuario nuevo entonces para ello he comprado este este bidón que es de 100 litros que aparte de valerme para esto ahora en un futuro la verdad es que me vendrá bien tener un bidón grande de 100 litros ya que el proyecto no va a tener 300 litros y tal pues este vídeo me va a venir muy bien pues para cualquier cosa para el tema de cambios de agua a ver no voy a cambiar de agua 100 litros pero bueno siempre viene bien tener un bidón grande por si pasara cualquier cosa en él en el acuario grande en el nuevo y tuviera que sacar todo lo vivo por lo que sea y tener un tiempo pues bueno no viene mal tener un bidón así así que nada lo compré y entonces voy a quiero adelantar ya que va a tardar bastante en ciclar el acuario nuevo porque a lo mejor estoy pensando en meterle roca muerta al menos una parte entonces bueno como la roca muerta creo que tarda más en ciclar y tal más tiempo pues bueno para ir adelantando un poquito ese ciclado lo que voy a hacer es ir preparando ya el agua entonces la idea que tengo es echar aquí bueno ya he metido el calentador poner la temperatura el agua meterle un movimiento que la tengo aquí desde 2500 litros hora creo y echarle la sal la sal aquí hay unos 2 kilos 800 que lo pesado e incluido bote o sea que hay menos de los 800 y bueno pues si calculamos que ya que hay unos 100 litros a 33 gramos de sal por litro pues serían unos 3 kilos con 3 de sal así que bueno tendré que echar lo que me queda en este bote entero y más que tengo ahí un saco de 25 kilos de esta sal yo uso esta marca me gusta así que nada chicos voy a voy a hacer eso voy a meter la bomba voy a echar la sal y nada y esto se tirará aquí un día entero 24 horas mezclándose bien la sal que se diluya bien que se disuelva que coja bien la temperatura y nada entonces ya mañana cuando ya esté la temperatura y la sal pues empezar a editar bacterias empezar el ciclado sé que aquí no hay no está los 300 litros que va a tener los 400 luego que tenga con el zoom del acuario nuevo entero pero bueno yo creo que siempre ayudará si 100 litros del agua que he hecho ya está un poquito ciclada y tal propone algo de tiempo me quitará y además si luego he hecho el agua del acuario actual que tengo que son otros 100 litros que eso ya está ciclado y maduro pues mira ya la mitad del acuario nuevo ya está ya estaría casi ciclado entonces bueno pues nada voy a proceder a poner la bomba y a echar la sal y nada y como os he dicho estos días iré ya habitando bacterias todavía no va a ser comprado bueno he comprado un iteut 2 y especial ben bueno especial ben yo siempre lo uso siempre tengo así que nada si eso ya haré un vídeo pues para que veáis coloqueadito para el ciclado pero vamos bacterias cualquier tipo de bacterias os van a valer bacterias y comida para bacterias bueno chicos pues aquí tenemos ya la bomba encendida el agua a temperatura y nada bueno deciros que antes hemos olvidado que este bidón se ha llenado con agua de osmosis yo tengo este filtro de osmosis ya lo enseñé al principio del canal en un vídeo y nada se ha llenado todo con agua de osmosis y nada aquí tenemos la sal así que nada vamos a grabar a proceder como la echamos esperamos que no tienen misterio pero bueno cuando se está empezando con un acuario marino por primera vez todo da mucho miedo a hacerlo no sabe si se está haciendo bien así que nada chicos sin miedo eso tener la temperatura una bomba para que se disuelva la sal y a echarla sin miedo aquí voy a echar toda porque como os he dicho antes hay menos de 2,8 kilos y he calculado que necesitaré unos 33,3 kilos un poquito menos porque el bidón es de 100 litros pero bueno no está lleno hasta arriba porque aquí luego tengo intención de meter roca para que las bacterias que vamos a evitar pues para para que vayan colonizando la roca y ya que es roca muerta pues que bueno que vaya haciéndose de roca viva y no tiene más misterio podría echarlo del tirón no da igual pero bueno lo estoy echando así para que se vaya disolviendo y nada voy a echar el cubo entero y ahora mediré la salinidad con el refractorómetro así que nada chicos lo dicho y ya mañana editaré bacterias bueno lo vamos a dejar aquí y mañana antes de editar bacterias haré un vídeo y antes de editar bueno pues comprobaremos que la salinidad y la temperatura está bien venga chicos un saludo bueno chicos ya tenemos la temperatura han pasado 24 horas y nada ya tenemos aquí preparados he leído lo que pide de cada uno y bueno de especial blend el primer día son 25 mililitros cada 100 litros como aquí hay 100 litros pues nada 25 mililitros y de este hay que editar cada dos días 5 mililitros por cada 40 litros con lo cual he echado 12 y medio más o menos para 100 litros y nada este hay que echarlo una vez a la semana y este cada dos días así que nada yo recuerdo que cuando yo empecé y empecé a decir la del acuario y tal recuerdo que primero que había que echar uno y luego al día siguiente otro pero no me acuerdo muy bien y total son bacterias son lo mismo no creo que influya mucho y nada lo que podría hacer también es echar hoy este que es cada dos días y mañana este o hoy este que es para una semana y saltarme hoy y ya mañana echarle este pero bueno yo le voy a echar los dos hoy a la vez y nada quería enseñaros un poco que la salinidad está correcta a ver si lo consigo porque antes lo he probado y si he quedado con ello a ver a ver si se ve ahí bueno ahí se ve más o menos perdonad por el pulso ahí bueno más o menos ahí está el 1025 ahí está el 1025 vale esto es un refractómetro para quien no lo haya visto no sepa usarlo y nada entonces pues nada vamos a proceder a echar las bacterias y luego también al alciplado para que las bacterias coman y se alimenten es bueno echar algo que cree que cree desechos ya sea comida de peces las camas o pellets o una gama incluso que se descomponga y eso va a crear para que cree amonia amoníaco y las bacterias pues tengan amoníaco para comer y ya pasen por de amoníaco a nitrito y de nitrito a nitratos así que bueno yo lo que haré hoy no pero a lo mejor ya mañana le echaré le echaré un poquito de comida para corales de ceofood de de la marca esta de lo del sistema ceofood ya que como es líquido pues bueno pienso que le va a costar mucho menos no va a tener que desintegrarse digamos la comida hasta que se le agrade y tal pues le va a costar un poquito más así que bueno prefiero echarlo comida digamos líquida para que les cueste menos y tarde un poquito menos así que nada chicos pues nada ya iré habitando cada dos días nitrito 2 y bueno y de momento esta primera semana no hay que poner luz ni esquiver ni nada es esperar a que vayan subiendo los niveles de amoníaco o de amonia y ir haciendo test pero bueno esto va muy lento así que no tenga prisa yo hasta dentro de una semana por ahí no voy a tocarlo ya ni haré test ni nada porque es absurdo es gastar test por gastar test porque eso lo vamos a estar midiendo todos los días y nos va a dar más o menos todo el día lo mismo así que nada pues nada chicos venga un saludo que se me olvidaba el nite wood una vez abierto hay que guardarlo en la nevera vale el special blend creo que no yo no lo he leído ni lo pone en el bote ni en la caja pero este sí este sí que tiene después de abrirlo mantenerse a una temperatura entre 4 y 7 grados vale chicos venga un saludo